Evangelio de hoy, sábado 8 de octubre de 2022, primera lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos del 22 al 29. La escritura presenta al mundo entero prisionero del pecado, para que lo prometido se dé por la fe en Jesucristo a todo el que cree. Antes de que llegara la fe, estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Así la ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara a Cristo, y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo porque todos sois hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Los que os habéis incorporado a Cristo por el bautismo, os habéis vestido de Cristo. Ya no hay distinción entre judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su tesoro. Recordad las maravillas que hizo, los prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a las gentes, una mujer de entre el gentío levantó la voz diciendo, Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero Él repuso. Mejor dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya llega lo que todos estábamos esperando. La ciudad corazón se viste de gloria. El Ministerio Camino de Esperanza te invita a su gran asamblea de adoración y alabanzas. Este y todos los sábados primero de cada mes, a partir de las 2 y 30 de la tarde, en la Parroquia San José de la Avenida Hermanas Mirabal, en Santiago. Cantos, predicas y oración. Más información, 809-713-1706. Ven y busca tu bendición. Bendición, te esperamos. Remolineando, 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 yo le alabaré. Remolineando, 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 yo le alabaré. Remolineando, remolinesando, remolinesando, remolineando, yo le alabaré. Remolinesando, remolinesando, lo haré. Adiós. Remolines.